¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y qué mejor que iniciar este programa, esta serie de Letras al Viento, con los autores y precisamente con los libros guanajuatenses. Y estoy acompañada de Juan José Giovannini, que es el precursor de este movimiento que nos llama mucho la atención en este evento que se llama Antes de que el Verano nos alcance. Maestro, muy buen día. Buen día. Pues en realidad yo soy, digamos, que iniciador, estoy en los inicios de lo que es Fondo Editorial Guanajuato. Y esta actividad que está realizada por editoriales guanajuatenses independientes, que están integradas en Fondo Editorial Guanajuato, se llama, efectivamente, Antes de que el Verano nos alcance. Y bueno, pues se nos ocurrió a varios de los que estamos en Fondo Editorial Guanajuato, porque ya hace mucho tiempo que no hay actividades presenciales para dirigidas a los lectores. Las ferias del libro pues están suspendidas. No sabemos en realidad cuándo comiencen las ferias presenciales. Estamos en espera de buenas noticias, ¿verdad? Pero por lo pronto, bueno, quisimos reunirnos, que vean que estamos aquí y que hay una oferta muy nutrida de los libros que hacemos en Guanajuato. Claro. Y bueno, pues usted precisamente ahora está en un editorial E1. Platíquenos del editorial. Bueno, E1 Ediciones es un proyecto que inicié hace algún tiempo, pero que ya hace año y medio pues estoy 100% en él, ¿no? Que es, pues, se trata de eso, de hacer libros, de hacer libros atractivos para los lectores, libros bien escritos, de autores mexicanos y extranjeros. Editamos cuento, novela, poesía, ensayo. Y bueno, una parte que nos interesa mucho es una colección que se llama Formato del Sur. Libros que bajan al norte del continente. ¿Por qué? Porque Sudamérica, literalmente hablando ya en muchos aspectos, pues es muy importante para nosotros, para México en general. Somos un continente que deberíamos estar más unidos, digamos, ¿no? Entonces, traer autores sudamericanos jóvenes, pues nos pareció algo muy importante. Y empezamos, de hecho, con cinco autores jóvenes bolivianos. Esa fue la primera serie. Y ahora estamos trayendo autores argentinos. Entonces, pues, de eso se trata, ¿no? De hacer ligas, hacer ligas con Sudamérica. Esa es una parte que, le digo, es muy importante para este proyecto de E1 Ediciones. Pero sobre todo eso, ¿no? De hacer libros que ofrezcan eso, que ofrezcan la experiencia literaria, específicamente hablando a los lectores. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.